Bueno, entonces continuamos con el programa, ya una introducción a la fisicoquímica, biológica, ya revisamos el estado líquido y todo lo que se le parece, básicamente son fluidos. Y como comentábamos el día de ayer, es prácticamente imposible en el universo encontrar algo totalmente aislado y puro, sin mayor complejidad de la composición a través de un solo componente, un sistema. Siempre encontramos que los sistemas tienen más de un componente. Y entonces, lo que encontramos es que en el universo todo está mezclado, todos son mezclas. Las mezclas pueden interactuar, los componentes de las mezclas pueden interactuar de diferentes maneras. Pueden, en un sistema en el que haya varios componentes, podemos distinguir a los componentes unos de otros, o podemos no distinguirlos fácilmente y a simple vista, en escala humana. En ese sentido, tenemos básicamente, en las mezclas dos tipos de mezclas. Esos dos tipos de mezclas son las soluciones y las suspensiones. Vamos a ver más adelante. Cuáles son unas y cuáles son otras. En cualquiera de ellas, hay más de un componente. Entonces, las mezclas son, en realidad, sistemas formados por sistemas formados por varios componentes. El sistema ideal puro sería el cual en el cual esos varios componentes fueran todos iguales y fuera solamente un solo. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de mezclas ideales inalc ideales y mezclas ideales ocuras, donde el 100% del componente es de un Si hablábamos en términos porcentuales y en términos de fracciones quebradas, estaremos hablando de 1 o la unidad, donde la fracción total es igual a 1. Bien, ¿qué fracción? Como estamos en este caso tratando con componentes o compuestos químicos, estaremos hablando ya sea de átomos o moléculas. Lo que más vamos a encontrar en los casos son moléculas, aunque encontramos sí sustancias atómicas o no atómicas, como pueden ser algunos minerales como el sodio, el calcio, el potasio, el cloro, que se encuentran en forma monoatómica formando parte de los sistemas biológicos. Pero en general vamos a encontrar moléculas, es decir, compuestos formados por más de un átomo. Bien, esto que vemos aquí en la pantalla, voy a ir hasta la parte de arriba, es un documento o texto, que pueden ustedes encontrar en el Trinity College de Aero Tomé, que es una explicación bastante razonable, clara y concisa de la termodinámica de las fracciones. Esto ya lo vi a ustedes en su curso de Fisioquímica 1, básicamente Fisioquímica 1 es un curso de termodinámica, termodinámica clásica, en donde tienen contacto por primera vez y conocen y tal vez tuvieron la oportunidad de entender las leyes de la termodinámica que ya recordamos en la sesión de términos generales. Aquí está todo el desarrollo matemático. Y esto es importante porque nos ayuda a definir lo que es el potencial químico. Ya hablamos de energía, hablamos de fuerzas, hablamos de energía, hablamos de la energía como capacidad de una fuerza para realizar trabajo o realizar un cambio en el universo. Y cuando una fuerza es capaz de hacer ese cambio, decimos que esa fuerza tiene un potencial o una energía potencial. Puede llegar a producir algún cambio en el universo. Es energía potencial que puede producir trabajo. Por eso es potencial, tiene la posibilidad de producir trabajo. El potencial químico no es otra cosa más que esa energía que tiene la materia para producir trabajo. La materia son compuestos químicos o elementos químicos. Y dependiendo de los cambios que pueda sufrir en esos cambios, hay, por lo tanto, fuerzas trabajando, fuerzas produciendo cambio. Y esas fuerzas tienen la capacidad de que los compuestos químicos pueden cambiar. Como pueden cambiar, entonces tiene esa energía potencial. Esa energía potencial de toda la materia como compuesto químico es el potencial químico. Como concepto, como idea. Y la podemos determinar, de hecho la podemos medir, utilizando la dehesión. En este desarrollo, utilizando lo que ustedes ya han revisado en el curso de química 1, llegamos finalmente, rápidamente, después de este curso anterior, al concepto de potencial químico, el cual representamos con el símbolo mu, con la letra mu, el símbolo de potencial químico de la letra mu. Y se define, de acuerdo a la ley de la termodinámica, ¿esta cuál es? ¿Cuál ley les parece por la forma que tiene? Doctor, por esta constante, esta constante, y este factor, lo va a ir conmigo. Es una expresión, o es una derivación de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, utilizando la segunda ley de la termodinámica, podemos definir el potencial químico, como este. Y lo que vemos es esta X. Esta X, es una versión, o una expresión, de la cantidad de materia, o unidad, de volumen. En las palabras, la concentración. Entonces, el potencial químico, es proporcional, a la concentración de materia. ¿Cómo entendemos esto? Que mientras más, materia, mientras más compuesto químico, haya de que nos interese, o lo que estamos experimentando, o experimentando, el potencial será mayor. Y de hecho, con lo que trabajamos es, aunque lo que estamos normalmente, hablando y mencionando, en todos los procesos químicos, o bioquímicos, es de concentraciones, de ahí lo que está involucrado, son los potenciales químicos, de esas concentraciones. Y la máxima que pueda haber, en una sustancia, sería si la sustancia, estuviera pura. Si estuviera tributia. Ahora. Ahora. Gracias.